Hacer ejercicio es salud, porque precisamente nos hemos descuidado por todos estos años nosotros los adultos mayores y no hicimos los heridos adecuados. Nos dedicamos a tomar cerveza, a tomar bebidas azucaradas, a comer mucha grasa y eso nos ha producido problemas de colesterol alto, colesterol bajo, problemas de diabetes, problemas cardiovasculares, cerebrales y muchos dolores en el cuerpo, en las diferentes partes, caderas, espalda, columna, rodillas, tobillos, empeine, cuello y obviamente esto nos ha debilitado y nos ha puesto a tomar muchas medicinas químicas que cada día nos destruyen más nuestro cuerpo y nuestra esperanza de vida. Obviamente para evitar todo eso de ser esclavos de las medicinas químicas es de vital importancia que empieces a dar ese paso y a hacer ejercicios, porque nadie podrá hacer ejercicios por ti, ni tu familia, ni tus amigos. Nos toca y en cualquier parque del mundo existen estas máquinas saludables, así que lo que nos toca es tomar esa decisión de hacer los ejercicios, pero no basta con eso, todo es bastante agua y así disminuimos un problema, disminuimos en un grado alto el problema tomando bastante agua. Los jóvenes, los niños, las familias comienzan a llegar a este parque de Venezuela hoy 25 de febrero de 2024, cuando ya son las 2 y 54 minutos de la tarde de este 25 de febrero de 2024, con una temperatura ya de 28 grados centígrados. Vamos.